Alonso Cabral, que es mi amigo, y vámonos con la actividad de este primer tiempo, es el segundo partido, la segunda jornada para hondureños, para cubanos, ya han señalado Mauricio y Alonso, cómo está el asunto de los puntos, los cubanos obviamente necesitan la victoria para aspirar a algo, el equipo Honduras que no pudo sacar el triunfo contra Canadá también necesita encontrar el camino de la victoria, si es que quiere responder al nivel de un equipo favorito para acceder, para tener uno de esos cuatro boletos de los ocho equipos que están participando en este premundial en Tijuana, Baja California, la pelota la tiene desde atrás, la escuadra hondureña maneja Ever Alvarado, la toca acá para Johnny Rivera, pelota que busca profundidad saltando el medio campo, ahora el esférico es con Luis Portal, ahí por el centro los hondureños tienen otra vez la pelota, la está controlando, Jordan Expósito viene con el balón que corta la defensa del equipo cubano, ahí es en donde aparece Jair Aragón, entregando para este que es José Tobías, el esférico está afuera, saque lateral, el movimiento de manos para Jandri Prieto del equipo cubano, pelota rebotada otra vez en el primer minuto con 30 segundos, intentando acomodarse los equipos, aquí viene otra vez Jandri Prieto, otra vez el balón afuera del terreno de juego, y es para el equipo hondureño, el árbitro de Costa Rica Hugo Cruz dice que tiene que ir más atrás el balón, ahí está José Tobías para ejecutar el saque de manos, se pide balón por el centro, es Alexander López el que lo está pidiendo, no hay todavía jugada de profundidad, se espera obviamente que el equipo de Honduras gane el partido, es el favorito para obtenerlo, pero bueno los cubanos que fueron sacudidos por Estados Unidos en su primer juego tendrán que mostrar aunque sea un poquito más de lo que nos enseñaron en el partido anterior, si es que quieren sumar sus primeros puntos, Honduras tiene la pelota, aguantando Martínez, y aquí hay una roja, hay una tarjeta roja para Dayron Blanco que nos digan qué hizo, en qué momento que no observamos, bueno por lo menos yo, Mauricio Alonso, qué pasó con Dayron Blanco, no entiendo, dijo algo, alguna mentada o algo así, no lo sé. Mira sería la única explicación Pietra, alguna reclamación fuerte de este Dayron Blanco jugador cubano, ahora es el minuto tres del partido y así ya le presenta una tarjeta roja al árbitro central, habrá que ver si el camarógrafo, si el director de cámaras nos puede mostrar algo, porque es increíble que al minuto tres Dayron Blanco se vaya expulsado. Porque Alonso, tú le tienes una entrada fuerte que la merite bueno, pero no sé qué le dijo entonces al árbitro. No, hubo un tapón en la media cancha y después de eso el árbitro detiene el partido, entonces bueno la única explicación que puede haber, mira aquí está, pues no se alcanza a ver en esta toma, el jugador de Honduras no hace ningún movimiento de dolor, no hay nada, ahí está la toma, sigue el árbitro, lo está viendo y no hay, no se ve absolutamente nada, no sabemos, tiene que haber sido una reclamación, alguna grosería, porque no hay otra explicación. Definitivamente, solo que haya sido por eso, pero Cuba en serios aprietos no es el favorito y está con 10 en el arranque del juego. No, bueno imagínate si de por sí la selección cubana en la jornada 1 mostró muchas carencias futbolísticas, ahora imagínate con un hombre menos todo el partido, va a ser muy pero muy complicado para los caribeños. Todo el partido, 87 minutos más lo que agreguen en primero y segundo tiempo es todo el partido, el que Cuba va a estar jugando con 10 y por lo pronto los hondureños están con 11, busca la pelota hacia adelante, Yaudel Laera, control de la escuadra hondureña. Ahora, contra 10 los hondureños y contra 11 estaban obligados a ganar por ser favoritos, contra 10 creo yo mucho más, Johnny Rivera, toca la pelota por el centro, la pasean ahora por la izquierda los hondureños, se mueve Hélder Martínez, viene con el trazo para Yair Aragón, el corte defensivo, ahora viene Luis Portal para adelante con el equipo cubano, balón buscando a Yaudel Laera, se atraviesa la defensa, control de pelota del equipo Catracho. Aquí está el toque. Escuchaba algunos comentarios después de la victoria mexicana de ayer sobre Trinidad y Tobago, 7 por 0, que decían, sí pues es que es Trinidad y Tobago, o lo mismo decíamos con la mayor y en qué aprieto nos han puesto los mismos trinitarios, ¿no? Nunca va a estar conforme la gente. Y lo que es cierto es que hay que darle el mérito a estos chavos sub-17 mexicanos porque nunca se conformaron, mostraron hambre todo el partido y más allá de que sí tuvieron un rival bastante, bastante débil, ellos hicieron y muy bien su trabajo. Sí, porque la mayor también ha tenido rivales débiles y se pone a la altura, ¿no? Entonces lo de los chavos a mí me agradó realmente, muy buen trabajo del equipo, vamos a tener los goles al medio tiempo si es que no los han visto, hay un golazo de pelota parada de Galván. Y bueno ya, con esa victoria se tiene un gran paso rumbo al Mundial, aunque todavía falta Guatemala y Costa Rica. Hace su jugada y la hace bien, Anthony Lozano mete centro, que es, y lo comentamos desde el primer partido, definitivamente, Mauricio, el mejor jugador de Honduras. Sí, es el jugador distinto, es el futbolista que tiene la capacidad para cambiarle el rumbo al partido. Me llama mucho la atención que los cubanos le hacen una marca personal a donde agarra el balón Anthony Lozano en cualquier zona del terreno de juego. Hay un cubano cerca de él que no lo deja ni respirar, habrá que ver qué tan eficiente es esa marca, porque en esta última jugada vimos la facilidad con la que Anthony Lozano dejó en el camino a dos caribeños. Con un movimiento, bueno, el balón profundo que está buscando otra vez Lozano. Aquí Cuba podría hacer una, ¿por qué no? Va en solitario, pero la puede hacer, intenta con bicicleta y toda la cosa. Bueno, hasta con la guagua quiso hacer el cubano la jugada, pero pues iba en solitario, completamente solo. Yadien Ortiz cediendo el balón, el equipo de Cuba se tiene movimiento de manos para el equipo Catracho. En los primeros minutos del partido, Alexander González, el técnico cubano, ha de estar realmente molesto con lo de la expulsión. Toque de Honduras. Buen balón, el corte defensivo, ahí estaba Yadien Ortiz. Muy interrumpido el partido. Otra vez el movimiento de manos es para el equipo hondureño. José Tobías. Alan Rivas. Movimiento de Alexander López. Viene con su servicio, en el rebote, lo busca Lozano. Pelota afuera. Aquí, me parece que bien se pudo señalar falta, el árbitro no señala tal, y es saque de meta. Los hondureños que están ahí apoyando a su equipo en esta ciudad fronteriza de Tijuana. Y vimos también unas aficionadas al principio del partido que, bueno, que llamaban la atención, parte del ambiente, de la fiesta que se vive en Tijuana, una ciudad que ha recibido con los brazos abiertos este campeonato sub-17. Sí, muy bonita toma esa del inicio, ojalá y la repitieran. Para ubicar, digo, si me parece que eran cubanas, ¿no? Pero habría que checar, ubicar. ¿Por qué? Porque hemos visto a la porra hondureña, faltaría ver a la porra de Cuba. Yo ya mejor no digo nada. ¿No? ¿Por qué? No, porque luego me meto en problemas. Ok, bueno. Saludos. Nos decían por ahí, ya luego les digo quién. Digan, esta es una entrada bastante pobre, pero las muchachas están bastante bonitas. Golpe abajo. Y luego, Alexander López, el número 10 del equipo hondureño. Este es Umanzor, Eugenio Umanzor, el director técnico de la selección de Honduras. Bueno. Para mi gusto, los hondureños tendrían que ser, pero desde el mismísimo minuto 3, dominadores absolutos del partido. Y realmente, Alonso, no les vemos, ¿eh? No ha habido ni un solo disparo a la portería de Cuba. Ahí está la línea de cuatro de los hondureños. ¿Qué hacer como técnico de Honduras viendo un rival con 10 desde el minuto 3? Cambias tu defensa, sacas a un ganador y ve. Esto realmente han puesto más alegría, han puesto más fútbol los cubanos en estos primeros 10 minutos que los hondureños. Mira, por lo menos ya se encontró uno solo contra cuatro, intentó hacer bicicleta y toda la cosa. Y esta de Luis Portal. Hubo una falta, cobra la selección de Honduras. El árbitro me parece que dice que será más atrás. La infracción fue sobre Anthony Lozano. El grito de Honduras, Honduras, incipiente en la tribuna de este estadio caliente en Tijuana. Así se llama el estadio caliente. Lozano juega atrás. Ahora Alexander López mueve para la derecha, acá para José Tobías. Tobías tiene espacio, viene con el centro. Arriba, ¿quién? Esta es una falta. Falta sobre el portero. Mauricio y Mike. Jaime Guerra, que se estrella ahí con el jugador hondureño. Ay, más bien el portero es el que se estrella con el... Sí, yo creo que no haya falta. Hay que decir que Jaime Guerra es el portero suplente de los cubanos, o por lo menos así llegó a este torneo. Y en el partido anterior tuvo que ingresar al terreno de juego por una lesión que sufrió el portero titular, Cooper. Lo hizo muy bien Jaime Guerra ante la selección de Estados Unidos, aunque no pudo evitar la goleada tremenda. Sí, porque de repente dice, ¿cómo lo va a hacer bien si recibió cinco? Pues imagínense nada más. Y lo hizo muy bien, la verdad. Detuvo como tres, que eran goles, ¿eh? La pelota con Uruguayes, over Uruguayes. No sé si sea Uruguayes, pero mejor le decimos Uruguayes. Vienen los hondureños, en el toque por izquierda, buscaba Lozano adelante. Ahora Vilmer Fuentes, vamos a ver a Alexander López. El árbitro dice falta sobre Alan Rivas, señalando la infracción Hugo Cruz de Costa Rica. Tenemos la repetición para ustedes en esta producción a cargo de Charly Salazar. Ahí está Jaime Guerra. Este es el de la falta. Diosbel Hernández. Otra falta más. Una más. Otro tiro libre directo. Tenemos la repetición. Si va Uruguayes al contacto sobre el jugador hondureño. Y aquí podrían aprovecharla los hondureños, colocando a su distancia, colocando a su barrera. Jaime Guerra. Uno, dos, tres, cuatro hombres están en la barrera. Entre otros, Yandri Prieto y Jordan Expósito. No sé si la vayan a intentar directa. ¿Qué van a hacer los hondureños? Néstor Martínez se perfila con la zurda para hacer la jugada. Obviamente cargado a la derecha. Está para perfil zurdo. Le puede pegar directo. No es necesario que nadie se la toque. ¡Disparo! A un lado. A un lado. A los 13 minutos. Seguimos 0-0. Cuba juega con 10. Desde el minuto 3, Alonso Cabral. Y tuvieron que pasar 10 minutos para que Honduras lanzara por primera ocasión un balón. No a la portería. Un metro de distancia. Pero es la jugada ofensiva más peligrosa de la escuadra Catracha. Esto habla de que Honduras no está haciendo bien las cosas. Sí tiene el balón. Mucho más tiempo que los cubanos, pero no han generado peligro. Sí, así lo podrán tener el resto del partido y no van a hacer un gol. Y los cubanos felices, así como están. Vamos a ver aquí. A ver si aprovechan el haber ganado la pelota en esta zona. Viene el centro. Balón rebotado. Sale el portero, Jamie Guerra. Y les dice, momento, que aquí estoy yo. Llegué como suplente. Ahora por la lesión soy titular. Y su despeje es muy profundo. Por un lado. Y ganó muchísimo terreno porque el último que tocó fue un hondureño. O sea que es, como usted ve, saque lateral para la selección de Cuba. Salida hondureña. Salida hondureña. No hay velocidad. No hay profundidad. Chéquenle. Los toques son a los lados. Nada más. Nada para adelante. Tienen mucho tiempo el balón, pero no ofenden a nadie, Mauricio. No. Lo que pasa es que la selección hondureña no ha tenido la paciencia suficiente para tocar con precisión el balón. Por lo mismo, llevamos 15 minutos y la selección hondureña no ha podido generar una jugada de peligro. Ni una sola porque la pelota parada, así como dice Alonso Cabral, un metro un poco más hacia afuera. Entonces eso no espanta a nadie. Balón con los hondureños. Pero sin profundidad, insisto, porque podemos decir todo el partido que la pelota la tiene Honduras. Ya la pierden. La pierde Alan Rivas. Otro saque lateral de los N que hemos tenido en el partido. ¿Quién adelante? ¿Quién adelante? Viene la pelota ya. El corte es de Urguelles. Los hondureños la vuelven a ganar. Y bueno, llevamos 16 minutos. Quizá los primeros tres, ¿no? 13 minutos igualitos, Mauricio y May. Mira, cuando Honduras tiene el balón en su terreno, toca bien. Pero una vez que supera el medio campo, entonces ya no saben qué hacer con el balón. Van al balón, van al balonazo, al trazo largo, terminan dividiendo el balón y así lo pierden. Con un balón dividido hacia esta zona. Una y otra y otra vez. Va para atrás, no hay profundidad, levantan la mirada, vienen con el pelotazo. Ahora sí, ahora sí encontraron a alguien. Pero ha sido la primera y creo, creo que inclusive es desaprovechada, ¿eh? Porque parecía que podían haber hecho más con esa jugada. Ahora Néstor Martínez. El árbitro señala falta la entrada del área sobre el número 18. Pero la historia es exactamente la misma. El intento es exactamente el mismo que apenas en la jugada anterior estuvo cerca de dar el resultado. Y aquí tienen la pelota parada. La van a poner en el área. Tienen a por lo menos un par de jugadores muy altos que podrían buscar el remate con la cabeza. Que son el 3 y el 5. Con Rivera y Martínez. ¿Y quién más está por ahí? Solamente un hombre en el manchón penal. No me diga que van a buscar directo. A ver si con la derecha y con poco ángulo ya se agregaron más. Aquí viene el centro. El remate, el balón queda. Gol. Lo encontraron y fue Jordi Rivera. Uno de los que hablábamos fueron a buscar el remate por arriba. La pelota parada primera aprovechada para el equipo de Honduras. Y Johnny Rivera tiene el 1 por 0. Al toque no hay fuera de lugar. El portero en el área chica obviamente deja ahí la pelota. Pero en el segundo intento aquí obviamente no la vamos a ver. Alonso Cabral cuando toca la pelota el hombre que está tirado. Pues no hay nadie más hacia la línea final. Es increíble que el árbitro no vea este fuera de lugar. Le rebota al número 11 de Honduras. Anthony Lozano. Y el balón le cae a Johnny Rivera. Pero ya no hay absolutamente ningún otro jugador de Cuba. Fue clarísimo el fuera de lugar. Si no lo alcanza a tocar Johnny Rivera. Porque hubiera entrado de cualquier manera. No habría fuera de lugar. Pero sí hace por el balón. La puntea antes de que entre. Y bueno por esto tendría que haber sido anulado el gol. Porque saca provecho de un balón que toca un compañero suyo. Era fuera de lugar. Más allá de todas las carencias defensivas de Cuba. Que es realmente increíble. Las facilidades que da. Pero este gol tenía que haber sido anulado. Sí. Como tú dices. Si Rivera no la toca. Entra solita y no pasa nada. Pero hace por la pelota. La puntea. Y viene de un compañero. Cuando. Aunque esté tirado. Cuando no hay nadie hacia la línea final. Vamos. Ni el portero. Ni otro jugador. Hacia la línea final. Mauricio Mike. Hay que decirlo Pietra. El arbitraje en este premundial. Ha sido terrible. Desastroso. Cantidad de errores. Tremendos. Y de primer año. Ahora la selección de Honduras. Ni en el gol. Puede hacer algo bueno. Porque viene. El servicio. Y ni siquiera puede haber un remate. Un remate bueno. Sino el balón llega. Llega a través. De rebotes que surgen ahí dentro del área. O sea ni eso pudo hacer bien la selección hondurena. Sí porque es entre la salida del portero. Y la pelota se rebota y todo. ¿No? Es de esa forma como consigue el gol el equipo de Honduras. También ayudado por el árbitro que no marca el fuera de lugar. Cerca de los 20 minutos. Honduras está ganándole a Cuba. Uno por cero. Van para adelante. Los hondureños. Martínez. La toca acá para Alexander López. Está retrasando el balón. Lo tiene Ever Alvarado. Va más para atrás. Le dan la vuelta. Johnny Rivera mueve para este hombre. que abre por la derecha Alvarado. Otra vez atrás para Rivera. La pide por el centro. Anthony Lozano. Alexander López también. El trazo para adelante. Corte del equipo cubano. Vean. Aquí está. Puede ser. El toque a la derecha. Este debe ser gol. Este debe ser gol. No. No fue gol. No fue gol. Los hondureños no quieren golear a los cubanos. Anthony Lozano después la quiere tener. Pero caray. Esta era para fusilar al arquero. Y se la tiraron al bulto. Alonso Cabral. Y ya comienza a ser factor. Jamie Guerra. Se hablaba de su gran participación en el primer partido. Y aquí está ya la primera atajada importante del portero cubano. Para mantener a su equipo en la pelea. Un gol es bastante asequible. Así es que ahí está el arquero cumpliendo con su trabajo. Aunque sí. Este fue un error. Y Honduras tendría que ir ganando ya por dos anotaciones. Sí, era para mucho más. Aquí hay un golpe. Una falta sobre Vilmer Fuentes. La tenemos. Muchas faltas de los cubanos. Pero muchas. Y hay una roja. Y no fue por una entrada. Fue por algo que dijo. Y todas las demás patadas. Pues bien, gracias. No ha habido una tarjeta más. Otro detalle, por cierto, del arbitraje. En este caso de Hugo Cruz. De Costa Rica. Que se le fue, entre otras cosas. Junto con el auxiliar. El fuera de lugar. Nada más. Sí. Y que fue gol. Sí. Tiro. Hay un desvío. Así es que los cubanos pueden decir que han sido perjudicados en serio por el arbitraje el día de hoy. Totalmente. Primero les echan un jugador al minuto tres. Igual y con razón. Con justificada razón. Pero cuando es algo que se dice, pues nunca puedes saber qué. ¿No? Lo palpable es cuando es una entrada fuerte. Ahí sí puedes catalogar si era o no de amarilla o de roja. Pero así, pues, vayan ustedes a saber. Alan Rivas. En el servicio de esquina. Balón. Otra vez en movimiento de manos para el equipo Catracho. Que gana uno por cero a la mitad del primer tiempo. Los cubanos al abordaje. Ellos que le pongan alegría. Que busquen hacer un golecito. Quizá los pone un poco nerviosos saber que están tan, pero tan cerca de la frontera. Alcanzan a ver al otro lado hermosas ciudades, ¿no? San Diego dirán. Caray. Pelota rebotada. Afuera. Es que ya sabemos en los eventos deportivos lo que suele suceder cuando los cubanos tocan territorio estadounidense. Y bueno, aquí están realmente cerca a tiro de piedra. Corte defensivo. Aunque cerca y lejos, ¿no? Porque la bronca para pasar la frontera. Bueno, pero ahí creo que hay varios especialistas en... Sí, por supuesto. En el traspaso ilegal. Pero bueno, en esta ocasión los cubanos están peleando por el empate. Se ve muy complicado por tener, no tan solo por tener un hombre de menos, por cómo se ha desarrollado el partido. Los hondureños han tenido el balón con mucha facilidad. Aunque no han generado mucho peligro, pero bueno, aquí te dejo, Jorge, porque se viene otra de Honduras. Lozano, la hace bien. Lozano dispara. Hizo una bien y después termina tirando a como salga. Exacto a donde estaba Jamie Guerra, Alonso. Sí, ahí está otra oportunidad desperdiciada porque Lozano ya se había cerrado el ángulo. Tenía una mejor opción en el centro con algún compañero. Prefiere el disparo. Es algo individualista este jugador. Sabe que tiene mucha técnica y la manda al bulto. Ahí está Jamie Guerra, quien ya lleva dos atajadas importantes. Dos importantes en 24 minutos. Los hondureños necesitan ganar este. Y luego les va a tocar Estados Unidos. Canadá contra Estados Unidos el día de hoy. Y les restará Cuba. Les recordamos, los que llegan a semifinales están ya calificados al Mundial de Nigeria. Y bueno, esperemos que el equipo mexicano lo consiga. Arrancó realmente muy bien con ese 7 a 0, 3 de Galván. El niño Galván de Cruz Azul. Arriba la pelota, la busca Lozano. Otra falta, una más, señor árbitro. Ya saque una tarjeta. Digo, tan solo por tanta falta de manera continua. Ahí va directamente a golpear al jugador. Y es tiro directo para el equipo de Honduras, dice el árbitro. Momento, momento. Cuatro hombres a la barrera de el equipo cubano. Y los centroamericanos acomodan la pelota para tener su oportunidad sobre la puerta de Jamie Guerra. Ahora, acomodando a Alexander López. ¿Qué van a intentar? También está Alan Rivas. Bueno, yo me imagino, pienso, creo, que contra un equipo cubano que no es nada ducho en labores de marcación, vamos, ni en el fútbol, pues no necesitas elaborar tanto las jugadas a pelota parada. A buscar algo, ¿no? Un centro, busca tus grandotes arriba y punto. ¿Para qué tanto? No se les entiende de repente, de verdad. Anthony Lozano perdió el balón. Los hondureños otra vez. Anthony Lozano en el toque. Bordón de López jugando para atrás. Ahora, Néstor Martínez más para atrás. Mauricio Imay. Ahora, parece absurdo el que la selección hondureña tenga que ir hasta atrás cuando tienen un nombre de más. Caray, en la jornada uno, Néstor Martínez nos mostró tantas condiciones para llegar a línea de fondo y hoy no ha podido ser explotada esa condición, esa virtud que tienen los hondureños. Anthony Lozano sabemos que lo tienen muy bien marcado y que no le han cedido espacio, pero no puede ser que no puedan llegar de alguna forma a los hondureños. Yo tampoco lo entiendo y lo de la pelota parada menos lo entiendo. Y todavía más lo de la pelota parada. Si ya metiste un gol así, o sea, resulta todavía... Sí, y ni siquiera remataste, ¿no? Ni siquiera remataste, o sea, ¿por qué no repites lo que ya te sirvió? Bueno, la verdad es que Honduras también te está dejando mucho, mucho que desear. Sí son superiores a los cubanos, pero tampoco es algo de... Por lo que tienen que alegrarse mucho los catrachos. Más bien deberían de preocuparse que nada más llevan un gol de ventaja contra 10 y contra una selección cubana que, a pesar de todo lo que ha desarrollado el fútbol caribeño, sigue siendo de los países más atrasados en este aspecto futbolista. Cierto, dijera, están jugando contra 10 estadounidenses o 10 mexicanos. Bueno, lo entiendes, ¿no? Con todo respeto para los cubanos, pero pues miren nada más. Y vamos a lo que decíamos el otro día, Pietra. Increíble que con este nivel puedan conseguir cuatro boletos para llegar a una Copa del Mundo. Y todavía quieres irte más allá. Increíble que con este nivel México no calificó ni a los Juegos Olímpicos. No calificó en el pasado Mundial Sub-17. Y bueno, ya la última vergüenza en el Premundial de Sub-20. Sí. Fracasos continuos ante un nivel como este, ¿no? En donde te otorgan pero una buena cantidad de boletos. Estamos hablando de la mitad de los boletos en disputa. Esto te permite tener un torneo mediocre y calificar. Va para adelante Honduras, pero pues con cero idea, ¿eh? Cero idea, Mauricio May. ¿Por qué dividir el balón? ¿Por qué no buscar a uno de los dos volantes, ya sea por derecha o por izquierda, llegar a línea de fondo y así intentar un servicio con mucho mayor peligro? No sirve de nada dividir un balón. Se debe de buscar, se debe trabajar mucho mejor ya en terreno de los cubanos. Y no lo ha podido hacer Honduras o no lo ha querido hacer la selección hondureña. Pues sí, pues sí, porque qué flojito estamos viendo de Honduras. Honduras nos ha presentado cosas infinitamente mejores, ¿eh? A ver acá, a ver acá la salida del portero y el gol. El gol de Jamie Guerra dijo, ya estuvo bueno de hacer las cosas. Bien clave en uno. Y bueno, levantó la pelota Tobías y encuentran la anotación los hondureños para el 2 a 0. Y miren, pelota ahí larga, a como sea, ¿no? Y si no sale el portero, pues no es gol. Es que es exactamente eso. El balón es a donde caiga. Tobías aprovechan el error grosero de Jamie Guerra, porque no tenía a qué salir. Y así es como llega el segundo tanto, pero siguen siendo increíbles las carencias y los errores de ambos. 2 por 0, Alonso Cabral. Es tanta la facilidad con la que han anotado los dos goles los hondureños, que por eso no se esfuerzan. Que por eso están contentos con trotar, con hacer las cosas fáciles, con tocar atrás, mandar un balonazo. Y saben que de esta manera los cubanos, bueno, pues no van a generar absolutamente nada de peligro. Y los hondureños van a conseguir más anotaciones. Por eso están conformes ya los catrachos. Y por eso van a seguir jugando de la manera en como les está dando resultados. Que es así. Muy poco espectáculo. Muy pobre. Pero bueno, les está resultando. Ahora lo que tienen que pensar ellos es en la diferencia de goles. Exactamente. Y siguen dividiendo el balón, ¿eh? Ellos van a dividir la pelota. La diferencia de goles. Estados Unidos, porque ahí está el pan, ¿no? Estados Unidos le metió 5 a Cuba. Honduras necesita golear a Cuba. Y Canadá también necesita golear a Cuba. Y después a checar ya que por los criterios de desempate, ¿quién es el equipo? ¿Cuál es el equipo que accede al Mundial, no? Sí, habrá que ver. Porque también el resultado entre ellos está el empate entre Honduras y Canadá. Y es que la diferencia de goles, la cantidad de goles que le puedan meter a los cubanos va a ser el factor de desempate entre Honduras y Canadá hasta el momento. A menos que los canadienses saquen algún susto a los estadounidenses en el partido de más adelante. No lo creo, ¿eh? Yo tampoco. Yo lo que pienso es que Honduras y Canadá terminan con 4 puntos y el que más goles le haga a Cuba es el que califica. ¿No? Totalmente de acuerdo. Así de fácil va a estar el asunto. Por eso para los hondureños que se pongan las pilas porque los cubanos también van a ser goleados por Canadá, creo yo. Y las condiciones están dadas. Vamos, están desde el minuto 3 jugando con 10. Entonces, aquí el equipo hondureño podría buscar una de las goleadas históricas si es que se aplican. Mauricio Imay. Yo sigo sin entender o sigo tratando de entender cómo la selección de Honduras no tiene más idea. No tiene más idea porque es sacar el balonazo a lo que salga y no intentan algo distinto. Anthony Lozano no lo hemos visto. A Néstor Martínez tampoco. Y bueno, cuando parecía que todo se ponía en charola de oro tomando en cuenta lo que sucedió al minuto 3 con la expulsión de Dairon Blanco uno decía, bueno, viene una tremenda goleada de más de 5 goles y que le va a ayudar en la diferencia de goles para un posible desempate. Bueno, pues no llega por ninguna manera. Y acá, y acá por poco. Y en el regate encuentra el disparo y es Tobías el que hace la jugada. Y miren, Cuba tiene un tiro de esquina. Aquí que se agreguen todos al ataque para conseguir un gol. Ya nos mostraron a Jesús Rivera, el arquero del equipo hondureño. Ahí está, entre otros, Yaudelaera. Se fue también Liósbel Hernández. El balón en el bote lo está alejando el equipo de Honduras. Rápido querrá salir el equipo catracho, pero no lo permite Cuba. Y vean, se le olvidó el balón. Se le olvidó el balón a Anthony Lozano. Balón profundo en el rebote. Es para Honduras la pelota. Aquí está Néstor Martínez. Línea final, Néstor. El centro. Interesante. Así, así. Es la primera que hacen, ¿eh? Es la primera que hacen en todo el juego. Martínez desbordando, centrando para Lozano. No le salió, pero pues lo primero futbolístico de todo el partido, Mauricio. Sí, y cómo fue llegando a línea de fondo a través de esa extraordinaria profundidad y proyección que le da Néstor Martínez por el sector de la izquierda a la selección de Honduras. Ya se había hecho todo bien. Y cuando Anthony Lozano, que es el jugador desequilibrante, el jugador inteligente de esta selección de Honduras, no puede tener un buen contacto y no puede encontrar la contundencia necesaria que necesitan los catrachos. Balón al área. ¡Se entró por poco! Se fue de paseo Jesús Rivera. Y los cubanos estuvieron, pero a nada de hacer el gol. Chequen ustedes el portero. ¿Dónde va el portero? Le ganan con la cabeza. Y qué cerca pasó esa pelota. Muy, pero muy cerca del gol estuvo Randy Lizama. Alonso Cabral. Qué lástima por los cubanos que han corrido, que han hecho muy buen esfuerzo. Hay que recordar que tienen 10 jugadores. Y pasa muy cerca, muy cerca el balón. Vaya error defensivo. Pésima la marca de Johnny Rivera, el número 3. Y todavía peor la salida del arquero Jesús Rivera, que no había aparecido. Dijo, bueno, aquí estoy, quieren verme. Y cometió un tremendo error. Ahora queda lastimado. Vamos a ver qué tan seria es la lesión. Si puede continuar. Pero ahí estaba, por mucho, la opción más peligrosa de los cubanos. Mira, más allá de la terrible salida del portero, no puede ser que cuando están defendiendo 4 blancos, 4 hondureños, te remate un cubano. Se la gane uno, sí. Se la gane un cubano, no puede ser. Había 4 hondureños dentro del área y 3 cubanos. Y acabaron 3 cubanos contra 1 hondureño nada más. Y terminaron. Y la pésima salida del portero. Sí, que no es justificar la pésima salida, porque es pésima del portero. Pero también como portero, cuando te das cuenta que va viajando la pelota, va viajando y está 1 contra 4. Y te la va a ganar, porque se ve que te la va a ganar. Sales a la precipitada, ¿no? Y por poco y les hacen el gol. Y esto te demuestra las carencias que tiene Honduras en todas sus líneas y el estancamiento en general que existe en su fútbol. ¿Y cómo te explicas que la selección mexicana mayor va a Honduras y no puede ganar una? Yo no me puedo explicar cómo actualmente Pavón con el Necaxa ni la toca y ve la verde enfrente y parece crack, ¿no? Y que no se haya calificado a los Juegos Olímpicos, que no se haya calificado al pasado Mundial Sub-17, al pasado Mundial Sub-20, es realmente, realmente increíble. Y bueno, en la anterior jugada de Honduras, en el desborde por la izquierda, con... A ver, aquí, vean, bueno, señala fuera de lugar, pero el balón lo habían entregado. Alonso. Digo, con toda proporción guardada, me acordé de los desbordes de Zague. Por la izquierda, es muy parecido a lo que hace Anthony Lozano por la banda, buscando el centro. Así es que, bueno, ahí está una opción más de los hondureños cuando es amonestado el número 7, Vilmer Fuentes. Vilmer Fuentes, sí, pero bueno, Zague, Zague era un avión por el lado izquierdo, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo, y por eso dije que guardadas las proporciones. Pero en aquellas épocas en donde, en estas instancias mundialistas, bueno, les pasamos por encima, ¿no? Al que nos pusieran enfrente. No se dijera equipos así como Martinica y aquellas cosas, ¿no? ¿Te acuerdas que sufrimos contra Guadalupe en la pasada Copa Oro? Se le gana un gol por cero apenas. Es que somos pueblo guadalupano. 38 minutos. Y la jugada anterior que se señaló fuera de lugar, digo, para ponerle la cereza al pastel de esta primera parte, no era fuera de lugar. Los hondureños ganan dos por cero. Mira, muy apenitas, Mauricio y May. Pero muy apenitas, con errores tremendos de la selección cubana. Porque si no hubieran existido esos errores, yo te aseguro que Honduras no hubiera encontrado el gol, ¿eh? Porque no tiene forma, porque no tiene idea, porque no tiene argumentos para generar una jugada de peligro. Ya no digas el gol, una jugada de peligro. Mira, a ver si esta, a ver si esta, no. Viene un hombre solo por la izquierda, pero solo, que es Néstor Martínez. Y Alan Rivas dice, no, le pego yo, le pego yo y se va. No hay argumentos, tienes toda la razón. La jugada primera del gol es un error importante de la defensa y la segunda del portero. Y mira esto. Sí, cuando cerraba Néstor Martínez, pues no. Alan Rivas decide comerse el pastel entero. Y es que existe eso en esta generación. Son muy precipitados. Todavía no terminan por entender la paciencia, la calma con la que tienes que pensar para decidir lo que vas a hacer con el balón. Sí, pero hay situaciones que son obvias. Claro. Como esta, como saber que con una pared, con una triangulación, con abrir la cancha, le vas a meter dos más mínimo en este primer tiempo a los cubanos. Son situaciones obvias. Que vaya, no tiene por qué ser tanto la experiencia. En estas categorías pesa mucho el aspecto mental. Sí. Y el que tengas un par de jugadores aquí, puede ser para Cuba, puede ser, ¿no? No, ya no. Y había fuera de lugar. Había fuera de lugar. El que tengas dos o tres jugadores que te hagan diferencia, ¿no? Que por fortuna nos damos cuenta y lo vimos, aunque sea Trinidad y Tobago, ayer México sí los muestra, sí tiene esos dos o tres que te hacen diferencia. Y se vio muy superior México, que era lo importante, porque una victoria ayer contra Trinidad y Tobago, del estilo de la que está teniendo hoy Honduras, bueno, hubiera sido preocupante. Pero México se mostró muy superior, buscó más y eso es lo que nos deja satisfechos y lo que nos da confianza en que esa selección, más allá de que pueda obtener el boleto, puede hacer un muy buen papel en Nigeria. Que lo haga con jerarquía y que llegue a hacer un buen papel con jerarquía en Nigeria. Vamos. La edición en que fuimos campeones del mundo, así se vio. Vienen los hondureños, vienen los hondureños. Los Alan Rivas, ahora Martínez, por donde, dice Néstor, toca para el centro. Ahora sí le están tocando, viene para la derecha. Los cubanos se mueven para un lado, para el otro. Allá están todos los rojos defendiendo y los hondureños, ¿qué creen? Pues ya la entregaron, ya la entregaron. José Tobías se molesta, se señala una pena máxima. Y vean nada más, por la mano, de qué manera Honduras está encontrando los goles. Sin idea, pero están tan cerca del tercero, Mauricio y Mike. Hay que ver la repetición para ver si hay penal. Sí, clarísimo. Ahí está la mano del número 6 cubano de Over Urgüeles. Y por qué viene esta mano, porque no puede hacer una buena recepción. Y cuando se da cuenta, el balón ya le queda a favor del jugador hondureño y con la desesperación tiene que terminar metiendo la mano dentro del área. Otro error tremendo y seguimos viendo groserías dentro de este terreno de juego. Bueno, la va a tener Anthony Lozano para clavar el tercero a los cubanos. ¡Anthony! ¡Y se perfila! ¡Gol! Otro más para el equipo de Honduras. Yo pocas veces he visto, llevo ya una buena cantidad de años trabajando y viendo y haciendo fútbol. Y bueno, muy pocas veces, o me atrevo a decir que no me acuerdo, haber visto un partido, haber visto un partido en donde un equipo no muestre absolutamente nada y esté ganando 3-0. Imagínate cómo es el rival. Sí, imagínate lo que tiene, o más bien lo que no tiene, el conjunto rival. Anthony Lozano, si hay que destacar algo bueno, pues Anthony Lozano cobra muy bien este penal y deja sin nada que hacer a Jamie Guerra, que por más que se estira, pues no llega al balón. Es que no ha habido una sola jugada que digas, se arma bonita, se crea peligro, ¿no? Ninguna. Las tres vienen de una forma tan circunstancial y de esa manera Honduras a los 43 está ganando. Los cubanos ni las manos meten a Alonso Cabral. Y va a permanecer así el partido. Es realmente muy pobre lo que hemos visto de fútbol. No hemos visto absolutamente nada en esta primera parte. Pero Honduras está tranquilo. No tienen la menor intención de buscar una pared, de buscar alguna jugada que desequilibre. Porque con lo que están haciendo ha sido más que suficiente. Con lo poco que han hecho en estos 44 minutos. Ya llevan tres goles. Así es que, bueno, se van a mantener en esta línea. Yo diría, no han hecho nada y llevan tres. Se van a mantener así. Dirán, bueno, nada más nada. Podría ser nada. Pero en estas cuentas de este partido, nada más nada podría ser seis. Viene Luis Portal. Luis Portal tocando los cubanos. Falta. Ay, miren. Ojalá y aquí los cubanos metieran un zapatazo a la portería y encontraran el gol. Falta sobre el yaul de la era. Dando sus gritos el portero Jesús Rivera. Se ve un tanto lejos, pero no hay de otra más que meterle un zapatazo y buscar superar la puerta de Jesús Rivera. El árbitro colocando a los cuatro, a los cinco que están ya ahí en la barrera. Hay varios por si se les ocurre meter un centro. Yo le pegaba directo, pero no lo va a hacer. Sí, el disparo por arriba. Se va la oportunidad para el equipo cubano. Se van ya los minutos. Estamos más allá del 45. En cualquier momento vendrá el silbatazo que se ponga como final de esta primera parte que no podemos decir de dominio hondureño, pero sí de un marcador importante en favor de la selección de Honduras. Voy a recordar que Estados Unidos le ganó a Cuba 5 por 0. Balón por los aires en todo lo alto. Saque de manos con los catrachos. Ya agregó un minuto el árbitro y digo ya agregó porque me parece que en un partido como estos no hay mucho que agregar. Pero el de Costa Rica ya agregó 1 con 10 y contando el señor Hugo Cruz. El balón que tiene Cuba. Ah, ya presionan los hondureños. Ya ganan la pelota. Aquí van a clavar el cuarto. Fuera de lugar. Se señala posición adelantada. Al momento del toque, ligeramente adelantado el jugador hondureño. No pita el árbitro todavía. La puede encontrar Cuba. Aquí el rebate. No puede ser cómodo. Tampoco con dirección de portería. Jesús Rivera toma el balón. Y ahora sí viene el silbatazo del señor Hugo Cruz.